Santo, santo, santo Santo, 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 santo Que Dios se crees y vos Donda la pieza en Parqueza El suuju Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. ¡Cantó! 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 ¡Santo, santo, santo! 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 ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, 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 santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya!